El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está decidido a jugar como el contrapeso de la hegemonía estadounidense en todas las partes del mundo. En lo tocante a Ucrania, pues ya hemos estado viendo cómo Rusia ha resistido los embates de Estados Unidos y de toda la OTAN. En el caso de Palestina y de Israel, que es el tema que desde el 7 de octubre ha llamado y ha acaparado los reflectores de la prensa mundial, desinflando, haciendo a un lado el tema de Ucrania. Bueno, Vladimir Putin ha dicho que apoya la idea de una Palestina libre, que apoya la idea de una solución de dos estados, que apoya la idea de un estado palestino con capital en Jerusalén Este. Se espera que después de este posicionamiento tan claro y tan contundente por parte de Putin, el presidente de Rusia, Israel responda, Israel proteste y le pida a Rusia no intervenir en sus asuntos. Es que ahora nadie puede interrumpir a Israel, nadie puede criticar ni cuestionar los actos que está llevando a cabo, los actos demenciales que está llevando a cabo de limpieza étnica en contra de la franja de Gaza. No importa si son niños, no importa cuánto daño causen, no importa cuánta destrucción y cuánto dolor generen. Ellos dicen que se están vengando, que están desatando su ira y que nadie puede molestarles. En ese contexto, pues, es importantísimo lo que el posicionamiento que tiene Rusia, porque Rusia, Rusia ha significado en el Medio Oriente el equilibrio, el balance de poder al punto de que no olvidemos que Bashar al-Assad está todavía en el poder en Siria, gracias a la ayuda de Rusia y a que fue Rusia la que destrozó, la que redujo a casi nada. Al Daesh, al famoso Estado Islámico, que había tomado bastante protagonismo en la región. En el caso particular de Palestina, es muy importante lo que ha hecho Vladimir Putin de decir lo que está pasando en la franja de Gaza, es una tremenda tragedia. Ya lo ha comparado con el sitio de Leningrado y saben en la historia de los rusos lo que significa que les cerquen, que les corten la electricidad, que les corten el agua, que les corten también el ingreso de medicamentos. Los rusos saben lo que es sobrevivir y vencer. Por eso, el presidente de Rusia Vladimir Putin dice nosotros creemos que la única solución a este problema es la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén este. Históricamente Israel no acepta, no permite que Jerusalén sea considerada como parte del Estado palestino y dice que Jerusalén es su capital única e indivisible. Aunque la comunidad internacional históricamente tiene sus embajadas en Tel Aviv y no en Jerusalén. Y esto también es un mensaje muy fuerte de la comunidad internacional, un mensaje diplomático muy fuerte de que Jerusalén pues está en disputa y Jerusalén tiene un estatus especial. Y los países no reconocen, excepto tres o cuatro, por ahí quizá Guatemala, tal vez algún país allá en Islas Fiji o Tuvalu o el mismo Estados Unidos que históricamente se había negado a reconocerla, excepto cuando llegó Donald Trump. Los demás, incluso México tiene su propia embajada en Tel Aviv, no en Jerusalén, que sea Rusia, que sea Vladimir Putin quien diga el Estado palestino va, nosotros defendemos esa idea. Que haya, que haya la solución de dos estados, pero un Estado palestino con capital en Jerusalén este, esto sí que le va a molestar a Israel y esto sí que le va a molestar también a Estados Unidos porque Estados Unidos dice que su defensa de Israel es inquebrantable y que nada que moleste a Israel va a ser permitido. Y claro, hoy en día, con este dominio masivo que tienen de los medios de comunicación, incluso en las redes sociales, esto sí le va a molestar bastante a Netanyahu que está bastante deslegitimado, incluso ante los mismos israelíes y también ante las comunidades judías de la diáspora. Bueno, en ese contexto, las declaraciones también tienen un símbolo muy importante porque lo hace desde China, lo hace desde China en el contexto del foro internacional de la franja y la ruta. Es decir, estamos hablando de que lo hace con el otro aliado al que también Estados Unidos considera rival, considera enemigo y al que le tiene también listo un sabotaje allá en Taiwán. Bueno, vimos que durante hace algunos meses Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Congresista, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja, en México le decimos diputados a los legisladores, fue a Taiwán sorpresivamente y eso casi desata un conflicto bélico. China llevó a cabo ejercicios militares disuasivos y bueno, en Taiwán se dijeron listos para repeler las agresiones de China y entonces, bueno, China culpó al gobierno de los Estados Unidos de estar provocando, de estar provocando un conflicto en donde no había necesidad de hacerlo. Es muy importante las declaraciones de Vladimir Putin porque además, desde que la Corte Penal Internacional por presiones de Estados Unidos y de Europa emitieron una orden de captura contra Vladimir Putin porque está acusado de crímenes de guerra por el tema de Ucrania, por el desplazamiento de niños ucranianos a Rusia, Vladimir Putin no había salido a reuniones importantes como las del G20 allá en la India, tampoco había asistido a Sudáfrica a ver el tema de los BRICS, de hecho, hablando con sudafricanos, como Sudáfrica sí forma parte de la Corte Penal Internacional, pues el mandatario africano se puso entre la espada y la pared y dijo tenemos una gran relación con Rusia, pero también formamos parte de la Corte Penal Internacional, estamos en un gran dilema y no sabemos si podremos soportar la presión del gobierno de Estados Unidos en el caso de la orden de captura contra Vladimir Putin. Pero lo hace desde China, el otro significativo, China, el otro país que le está plantando cara a Estados Unidos y que, ¿qué creen? Con respecto a Palestina, China tiene una postura más afín a Rusia que a la de Estados Unidos y por esta razón, quizás por esta razón, es que tanto China como Rusia sean dos países bastante sancionados también por Estados Unidos, que casi no se nota, bueno, pues eso se debe ver el poderío de ambas naciones, que no se resienten los efectos como en Venezuela, como en Irán o como en Cuba, pues eso significa que a quien se sanciona, pues tiene mayor capacidad, como es el caso de China y de Rusia, pero las sanciones no les han faltado y vamos a ver alguna, algún, algún ejemplo. China y Rusia son dos de 30 países que han sido afectados por las sanciones de Occidente, sobre todo Estados Unidos, que es la mayor nación que impone medidas punitivas y se han buscado una gran cantidad de argumentos para poner esas medidas. De hecho, lo que están buscando es afectar el desarrollo económico y comercial de ambas potencias. Sin embargo, han logrado todo lo contrario. Tanto Rusia como China han aumentado los niveles de las relaciones comerciales a un punto sin precedentes. Ya vemos el reportaje de Elena Villar sobre las sanciones. Si existiera una competición de naciones más castigadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente, Rusia ganaría de lejos el primer puesto. Se iniciaron a finales del año 2014 a raíz del referéndum de Crimea. Sin embargo, es desde mediados de marzo de 2022 cuando el país empezó a padecer la mayor agresión económica, financiera, de despojo de sus activos en bancos extranjeros y de bloqueo comercial. Detrás, sobre todo, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, según el mapa geopolítico de sanciones, un proyecto venezolano que monitorea sanciones a nivel internacional. El país más sancionador del mundo es los Estados Unidos, sin duda alguna. Las sanciones se han convertido en un instrumento de política exterior desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha disparado en el siglo XXI. De acuerdo a la investigación preliminar que hicimos en Venezuela, en este momento hay más de 17.000 sanciones contra Rusia, pero el delegado ruso de Naciones Unidas nos decía que era un poco superior a ese número. Quizás hay más de 25.000 sanciones en este momento solo contra la Federación Rusa. Aunque China no está entre los países más sancionados, sí en el continente más afectado por las mismas. Pekín ha sido objeto, sobre todo, de medidas aplicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde aranceles por valor de 50.000 millones de dólares a sus mercancías, hasta dificultades de acceso a herramientas y componentes para su industria aeroespacial y de telecomunicaciones. Más recientemente se ha sancionado a entidades y ciudadanos relacionados con laboratorios e industria farmacéutica, según Washington, debido a la crisis del fentanilo que padece esta nación. Sin embargo, a mayor castigo, mayor unión entre Moscú y Pekín. El vínculo entre China y Rusia está muy fortalecido desde el inicio del siglo XX, a partir de la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái, el lanzamiento de los BRICS. Esas vías de circulación comerciales, científicas, productivas, de financiamiento, se han fortalecido y se han relanzado específicamente, pensando ya no solo el vínculo de Rusia con Europa, que se ha cortado, sino principalmente con China e India y también con otros actores de Asia que han necesitado el abastecimiento de gas y petróleo que Rusia le ha dado durante esos últimos dos años. El comercio bilateral entre Rusia y China batió un récord de 190.000 millones de dólares en 2022, un 30% más que en 2021. Este año, el volumen de negocios comercial entre Rusia y China, en nueve meses, aumentó un 29,5%, hasta 176.400 millones de dólares. China representa ahora alrededor de la mitad de las importaciones de Rusia. Uno de los efectos de este intercambio es el aumento de las transacciones en sus monedas comerciales y el uso de sistemas de pago propio, alejándose así del sistema financiero occidental. Esto es algo muy importante porque evidentemente reduce la dependencia del dólar en las transacciones comerciales entre ambos países. Y la creación del CIPS de China es evidentemente la estrategia que contrarresta a otro tipo de mecanismos como el SWIFT. Entonces, esto está generando una tendencia muy importante de una preeminencia del yuan en el sistema financiero internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través del CIPS y a través de comerciar con las monedas de los países, esto permite que no se utilice el dólar y se está derribando de cierta manera la hegemonía que tenía el dólar en el sistema internacional. La participación del dólar estadounidense y el euro en los pagos de Rusia ha caído más de un 40% desde principios del año pasado, según declaró el viceministro ruso de desarrollo económico el pasado junio. Ese mismo mes, el gigante petrolero ruso Rosneft y la Corporación Nacional de Petróleos de China pasaron a establecer pagos en yuanes y rublos. Todo un juego de monedas, intercambio y relaciones en las que Washington ya no está invitado, aunque su fantasma se esfuerce en estar siempre presente. Elena Villar, RT, Washington. Pues ahí tienen ustedes mis queridos teléfonos digitales en ese contexto, por eso hablamos de la simbología. Vladimir Putin dice, somos tan autónomos, somos tan independientes que prácticamente nosotros creemos que Rusia, tiene que apoyar la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén este como su capital. Esta medida creará las condiciones de paz a largo plazo en la región. En cuanto al ataque aéreo que ejecutaron los israelíes y que luego lo negaron y que luego pusieron un video falso para demostrar que era la yihad islámica y el Hamas quienes lo habían hecho y que después tuvieron que borrar el tuit, ya no saben cómo, cómo hacerle. Y que, por cierto, ya llegó Joe Biden a Israel y fue a decirles, oh, el mundo debería estar afligido con ustedes porque son las víctimas, no importa cuántos niños se asesinen o cuántos civiles maten. ¿Estados Unidos está aquí para ustedes? Bueno, pues resulta, resulta que Biden ofreció una cantidad de ayuda impresionante para que Israel se defienda, incluso, dice, para que no haya ningún tipo de amenazas que pongan en riesgo la seguridad. Es decir, una cosa impresionante. Tú de pronto ves a dos niños peleándose, ¿verdad? Ves a uno de unos 14 años, gordo, de un 80 de estatura, y hasta le cambió la voz fuerte, peleándose contra uno de 8 años que todavía está chiquito, flaquito, delgado. Ves al gordo que le está pegando durísimo al más chiquito y llegas y en lugar de separarlos le dices al gordo grandote, toma, defiéndete. Y aquí te van más portaaviones para que un tercero que se quiera meter no te haga daño. Y si te hace daño, para eso estamos nosotros, porque tú y yo somos uno mismo. Ese es el tamaño de lo que Joe Sleepy Biden fue a decir, fue a decir a Israel. Antes de escuchar a Biden, precisar que dentro de lo que dijo, lo más importante pudiera ser incluso que también Joe Biden, Estados Unidos, le dice a Israel que también está de acuerdo con la solución de dos estados. Vamos a escucharle si les parece. Gracias. 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 Me dicen las personas que al parecer no se escucha, ¿verdad? Bueno, déjenme entonces volverles a poner parte de la conversación de Joe Sleepy Biden, que fue a Israel a reiterarles su apoyo. Van a ver solo la imagen por cuestión de derechos de autor, para que no nos penalicen, pero lo importante es que escuchen lo que dice. Y eso es lo que les dará fortaleza para pasar por estos momentos. Los terroristas quisieron quebrantarlos, pero no lo lograrán y no lo lograrán jamás. Es Joe Biden reiterando en Israel todo el apoyo para Israel, todo el apoyo incondicional, diciéndoles que está ahí para darles fuerza moral, para que salgan de esta crisis que fue peor, dice Biden, que el 11 de septiembre. 15 veces peor que el 11 de septiembre, dice Biden, y por eso está ahí con un paquete millonario de ayudas y toda la ayuda incondicional que Israel necesite, para que ustedes saquen sus conclusiones. Aquí se nos han contado historias increíbles de heroísmo, solidaridad, de gente que hizo todo para proteger a su kibbutz, a sus vecinos, para proteger a los malheridos. Nos hablaron de soldados, paramédicos y auxiliares que corrieron de inmediato al rescate, como en el Festival de Música. Voluntarios recogiendo cadáveres de conocidos y seres queridos, como dicta la tradición israelí. Sabemos de reservistas que dejaron a su familia, dejaron atrás una boda inminente para proteger a su pueblo. El Estado de Israel nació para ser un espacio de seguridad para el pueblo israelí. Esa es su razón de ser. Decía yo que si no existiera el Estado de Israel, tendríamos que reinventarlo. Si no existiera el Estado de Israel, dice Joe Sleepy Biden, tendríamos que reinventarlo. Por surrealista que parece, yo déjenme les doy cuál es mi impresión, cuál es mi lectura. Joe Biden está decidido a reelegirse y sabe que en este momento no puede hacer una sola crítica a Israel, porque con una sola crítica que haga Israel lo mandarían frito y ya no se reelegiría como le pasó a George Bush padre, que justamente en las vísperas de las elecciones de reelección se quiso poner constructivo, creativo en el tema de la paz en el Medio Oriente, se peleó con Israel y los grupos de interés pro Israel en Estados Unidos terminaron bloqueando su reelección. Joe Biden está ahí en solidaridad, diciéndoles ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten y manden adelante, pero está en realidad Joe Biden abogando por sí mismo. Dice si no existiera el Estado de Israel, tendríamos que haber creado otro nosotros. Eso es. Voten por mí. Díganle a los grupos pro Israel en Estados Unidos que yo soy el bueno y que conmigo tendrán toda la ayuda posible. Es eso detrás de este mensaje. Ese es el lugar sagrado que da unidad a todo el pueblo de Israel. Hace 75 años, 11 minutos después de la fundación de Israel, el presidente Truman llamó a Israel para reconocerlo. Fuimos la primera nación en reconocer a Israel. Estuvimos en ese momento a su lado y en este momento estaremos a su lado como estuvimos desde los primeros momentos después del ataque. Quiero que sepan que les suministraremos de todo lo que necesiten para defender a su Estado y a su pueblo. Yo esta misma semana pediré al Congreso de Estados Unidos la aprobación de un paquete de apoyo para apoyar a Israel, para darles las municiones que necesitan para el domo de hierro, para salvaguardar el espacio aéreo de Israel. Y también tenemos portaaviones en el Mediterráneo, en el este del Mediterráneo, y viene más ayuda en camino para disuadir todo posible aumento de agresiones contra Israel. Por esta razón, nosotros venimos diciendo que en este momento, por increíble que parezca, Israel es el único país que puede bombardear tres países, cuatro países en menos de 48 horas y aún así presentarse como víctima, y Joe Biden es el presidente del mundo libre, el líder del mundo libre, y puede presentarse justamente como el que va a llevar toda la protección y ayuda a la única democracia del Medio Oriente, porque además también les dijo, oigan, por cierto, recuerden que ustedes son la única democracia del Medio Oriente y tienen que comportarse democráticos. No todo jamás es Palestina y muchos palestinos están siendo usados como escudos humanos. Es decir, no es que ustedes sean malos, es que jamás los está provocando y pues ustedes solo se defienden. Los países árabes acusaron a Israel de bombardear el hospital deliberadamente y lo calificaron como un crimen de guerra que no se debe tolerar. A ver, ahí lo voy a tener tantito, porque justamente en esta parte Biden, después de que les dice, estamos con ustedes incondicionalmente, nuestra relación es inquebrantable y les recuerda que Israel es la única democracia en el Medio Oriente, no importa lo que hagan, no importa a quién lastimen, no importa cuánto daño genere los bombardeos, Biden dice, ustedes no tienen que olvidarse que son la democracia y que no se tienen que comportar tan bárbaros como ellos y que hay que recordar que no todos los palestinos son malvados. Así una cosa de locos, escúchenlo. En la dignidad de la vida humana. De otra manera, permitimos, le damos el triunfo a lo palestino. Y eso de alguna manera ha detenido la llegada en otras ocasiones de ayuda humanitaria a Gaza. Estamos trabajando directamente con Egipto, con la ONU y con otros aliados de la región para que nos permitan hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza cuanto antes. Por otra parte, sé que la Cruz Roja ha pedido tener alcance y poder tener contacto con los secuestrados israelíes en Gaza. Hoy anuncio también un paquete de ayuda de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Cisjordania. Es que como no todos los palestinos son malvados ni terribles, dice Biden, pues también les vamos a mandar algo, una limonita para que se curen y se laman las heridas. Queremos ayudar a los desplazados dentro de Gaza y al Estado de Israel. Israel es la única democracia del Medio Oriente, dice Biden. Les recuerda que son una democracia. Imagínense la democracia. Y le recuerdo a Israel que una democracia debe sujetarse al imperio de la ley. El imperio de la ley debe acatar también las leyes de la guerra porque nosotros creemos en la dignidad fundamental de la vida de todos los seres humanos, judíos, árabes, palestinos, cristianos. Creemos en la dignidad de la vida humana. Pues qué bueno que nos avisa que creen en la dignidad de la vida humana, cabrón. De lo contrario, ¿cómo le iría al mundo si así vienen a incendiar el mundo los Sleepy Biden que ha habido y que han proliferado? Menos mal que creen en la vida humana, menos mal que creen en la democracia, cabrón, porque donde no creyeran, que Dios nos agarre confesados. De otra manera, permitimos, le damos el triunfo a los terrorismos, a los terroristas. Sé que en este momento Israel tiene que actuar de manera decidida. No olvidamos que el 7 de octubre es un día sagrado para el calendario israelí y ahora será un día que marcará a Israel para siempre. Pero no debe marcar a Israel con la desolación. Este debe ser un día en el que se aprenden lecciones. Y así como se deben haber aprendido, también debe ser un día de memoria para los seres queridos que hayan podido perder en este día. El 7 de octubre es un día que se da lectura a la Torah. Y puedo decirles, por otra parte, que nosotros sabemos que cuando algo te tira, te vuelves a levantar y que cuando te enfrentas a la tragedia, debes recordar quién eres. Todos somos seres humanos y todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no podemos olvidarlo. Ustedes nos inspiran a muchos esperanza y luz. Y eso es exactamente lo que quieren destruir los terroristas. Porque los terroristas viven en la oscuridad, pero no Israel. Ustedes son una nación de conciencia, así como Estados Unidos, que no se mide por el poder, sino por el poder del ejemplo. Estados Unidos se mide no por el poder material, militar, económico, sino por el poder del ejemplo, dice Joe Sleepy Biden allá en Israel. Menos mal que aún, porque si no, que Dios no se agarrara confesados. Dice Biden, sin embargo, lo que hay que rescatar de acá es que Biden sí cree en la solución de dos estados viviendo en fronteras seguras. Nada más que a Biden se le olvida que es Israel el que históricamente ha saboteado. Bueno, de verdad, con toda honestidad, ha saboteado la creación de un Estado árabe. Lo tiene completamente penetrado. Lo tiene como un queso, como un queso buller, de esos que tienen cuevitas por todos lados, con un montón de colonias. Y por eso a veces se le conoce como, pues, la guetización, la guetización de Palestina. Bueno, Vladimir Putin, presidente de Rusia, anuncia, pues, allá en China que Rusia tiene clara cuál es su posición en cuanto a la misma relación con China, la relación con Ucrania, pero también en el tema del Medio Oriente. Vamos a escuchar qué dijo. La interacción en los foros internacionales, hemos debatido bastante detalladamente la situación en el Oriente Medio, he informado al presidente sobre la situación en Ucrania. Y creo que estas tres horas es mucho para relatarlo todo detalladamente. No tenemos tanto tiempo, tampoco es necesario. Yo ya he mencionado los temas principales y en cuanto a la anuncia de los conflictos internacionales sobre las relaciones entre Rusia y China. Todos estos factores son unas amenazas comunes que solamente fortalecen la colaboración entre Moscú y Pekín. En cuanto a las perspectivas, las veo con optimismo. En marzo hemos logrado ciertos acuerdos. Hay ocho puntos y ahora los ministros tendrán que detallar estos puntos y firmar la hoja de luta de nuestra interacción hasta el año 2030. Es un plan muy bueno, es muy concreto, muy sustancial. Necesito prestar atención a que esto se hace por ambas partes, sin demoras, lo que es para institutos gubernamentales de cualquier país, sea Rusia o China o cualquier otro país, es un logro importante. Son unos proyectos grandes que tienen un carácter muy concreto. Realmente las estructuras burocráticas pueden tardar meses acordando estos temas. Nosotros lo hicimos muy rápido y esto permite tener esperanzas de que se realicen igual de rápido. Y el volumen comercial entre nuestros países es bastante impresionante. Cuando planteamos la tarea de llegar a 200.000 millones de dólares para el año 2024 y cuando formulamos este propósito en el 2019, pocas personas creían que sería posible, porque para entonces nuestro volumen comercial era de 100.000 millones y ahora ya tenemos 200.000 millones. Y también quisiera prestar atención a otro detalle. He dicho que Rusia está en la sexta posición en la lista de los socios comerciales de China, pero en realidad no es así si lo tomamos formalmente, porque también ahí está Hong Kong y la otra parte de China. Todo esto es China, básicamente. Y podemos prescindir de estos dos factores. Y tomando en cuenta que cualquier país tiene mayor volumen comercial con los países vecinos, me refiero a Corea y Japón. Y si hablamos de los países no regionales, estamos en la segunda posición después de Estados Unidos. Ya adelantamos a Alemania. Gracias por ver el micrófono. ¿En qué consiste la iniciativa China de la cancela ruta? Es una iniciativa global que abarca prácticamente todas las regiones del mundo, tanto el continente americano como África, Europa, los países vecinos, la región de Asia Pacífico, Rusia. Y hablando de la asociación euroasiática, es un proyecto bastante local, aunque sea un espacio grande, pero no tiene un alcance global como la iniciativa China. Por eso, sin duda, un proyecto completa el otro. Y ya lo hemos formulado en nuestras declaraciones. Estamos interesados en el desarrollo de la iniciativa China, porque creando su infraestructura, de la que he hablado hoy, en la sesión de hoy, en la sesión plenaria, cuando creamos y desarrollamos tanto el transsiberiano como la ruta marítima del norte, las vías ferroviarias, norte-sur, la red de transporte automovilístico, todo esto junto, si se desarrolla, junto con la iniciativa China de la Franja y la Gaza tendrá un efecto sinergético. Y para los esfuerzos que hacemos, las inversiones que hacemos, desarrollando las posibilidades de nuestra colaboración, no existe ninguna competencia en este ámbito. Buenos días, soy de Первый canal. En vísperos de su visita a Pekín, usted habló con varios líderes de Oriente Próximo, qué impresión que después de la charla telefónica parecía que no se podía evitar la nueva gran guerra en el Oriente Próximo. En cuanto al ataque contra el hospital, esta tragedia enorme es un desastre. cientos de heridos y muertos, además en un recinto que tiene un carácter humanitario, y creo que esto podría ser una señal para terminar lo más pronto posible este conflicto, o al menos buscar ciertos contactos o negociaciones. Segundo, en cuanto a mi impresión, después de la conversación con cinco líderes de la región, fue una conversación, un diálogo importante, y voy a decir lo clave, tuve la impresión de que nadie quiere que este conflicto se desarrolle y que la situación se agrave, la situación se agravara. En mi opinión, algunos actores tienen algunas preocupaciones, otros no lo quieren protectamente, pero creo que ninguno de los líderes cree el desarrollo de este conflicto. Soy del canal de Rusia. Soy del canal de Rusia. Pues ahí tienen mis queridos alumnos digitales, Putin dice que considera una gran tragedia lo que pasó en la franja de Gaza, y que espera que esto, a la verdad posible, se calme, porque prácticamente es tremendo, una verdadera catástrofe. Y en cuanto a la idea del Estado palestino, RT, fuente medio ruso, publica lo siguiente. Dice, el presidente también abordó la fuerte escalada del conflicto palestino-israelí, destacó que Rusia siempre ha sido partidaria de la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital, añadiendo que a su juicio esta medida creará las condiciones para la paz en la región, pues una paz duradera. Que aquí ya vemos entonces con Vladimir Putin y Joe Biden una coincidencia. Joe Biden, después de que le fue a sobar la espalda a Vivi Netanyahu, porque literal le fue a sobar la espalda, se ve la llegada de Joe Biden y Vivi Netanyahu, se le arroja los brazos, así, una cosa, un melodrama tremendo. Al final, Joe Biden suavemente les dice, oigan, nada más no sean tan beligerantes, no sean tan violentos. Recuérdense que no todo palestinas jamás. También hay gente sufriendo en el lado de Gaza. Estamos con ustedes, pero la solución de dos Estados es la única viable para tener una paz duradera. Una cosa, pues, que en la que hay posiciones que se acercan. ¿Y qué creen, mis queridos alumnos digitales? ¿Qué creen? El censurador Facebook dice que todo lo que decimos aquí es mentira. Mi querida esposa, mi preciosísima esposa Sonia Alcántar, que se encarga de administrar el canal de Facebook, puso los links de estos programas, de estos análisis que hemos estado realizando, porque no nos deja Facebook, no nos deja publicar en vivo. Nos tiene bastante censurados. Ya nos tiró un canal con más de 140 mil personas y ahora Facebook, bueno, Sonia dijo, vamos a poner por lo menos los links. Miren el comentario. Sonia Alcántar compartió una publicación en nombre de la página que incluye información calificada como falso por un verificador de datos independiente. ¿Quiénes son los verificadores de Facebook en México? ¿Ustedes lo saben? Dicen que es falso lo que nosotros decimos acá. Ojalá y ese verificador diera la cara, diera un nombre y que me pudiera demostrar que lo que aquí estamos diciendo es falso. Aguas con Facebook. Miren, yo nada más porque ustedes me han pedido que haga canal en Facebook, porque en México Facebook no te quita datos. Es decir, no necesitas pagar extra para ver videos en Facebook. Y muchos me han dicho, profesor, haz tu canal en Facebook. Pero miren ustedes, Facebook dice que es falso lo que nosotros publicamos desde el anonimato y sin dar mayor espacio en la discusión. No te dicen ni cuál video, ni cuándo, ni a qué hora. Nada más te dicen, ah, lo que se publica en ese canal es falso y ahí está, no pasa nada. Nada más pues para que vean por qué respetamos nosotros lo que se hace en YouTube, porque YouTube, se diga lo que se diga, es mucho más profesional, más democrático y más tolerante y sí permite la disidencia cognitiva, sí permite la dialéctica, permite el cuestionamiento. Facebook es completamente censurador. Así que cuando salga Mark Zuckerberg a presumir meta y que los Facebook, bla, 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 esa sí es una verdadera dictadura, porque ni siquiera te da derecho de réplica, no te dicen dónde está la mentira, nada más es el descalificador. Ese verificador es un descalificador más bien. Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al que le duele Palestina, pero no le duele Armenia, porque en Armenia, Azerbaiyán está haciendo algo parecido. Turquía declara tres días de luto por los muertos tras los bombardeos en la franja de Gaza. Esto lo anuncia Recep Tayyip Erdogan, este es el documento original en donde dice Turquía se conduele por la matanza en el hospital y declara tres días de duelo, lo que me parece bastante ridículo, porque eso no arregla nada de fondo, no arregla nada de fondo. Si boicoteara a Israel, si rompiera relaciones como lo hizo Arabia Saudita, entonces habría más coherencia, pero el hecho de decir ay, vamos hasta tres días de sufrimiento por lo que está haciendo en el hospital, no solamente en el hospital, Israel bombardea día y noche, día y noche. Cortó el agua, cortó la luz eléctrica, controló el ingreso de medicamentos, se niegan a permitir el acceso de medicinas. En este momento los hospitales en Gaza, además de que son bombardeados y tienen que sobrevivir a los bombardeos israelíes, también los hospitales en Gaza están en sus últimas reservas de medicamentos atendiendo a gente que ha sido martirizada y que no tiene nada que ver con el jamás. Pero Turquía dice, oh, sí, nos duele esto, entonces tres días de luto, pero no pasa de ahí eso que hace Erdogan. Y las voces judías por la paz en los Estados Unidos se presentaron afuera del Congreso lleno de miles de judíos y aliados y hablan de apoyar a aquellos a los que arrestaron en otras manifestaciones. Dice, todos nosotros, los judíos por la paz y los aliados demandamos el fin del genocidio de Palestina, de la gente palestina y el apoyo que Estados Unidos le está dando a Israel. Esto lo dice la comunidad judía o parte de la comunidad judía en los Estados Unidos, que históricamente ha apoyado con mucha ferocidad al Estado de Israel. Ojalá que en México aprendieran un poquito de lo que está haciendo la comunidad judía allá en Estados Unidos. Washington y Nueva York, la comunidad judía de Washington y Nueva York dicen no en nuestro nombre, que se detenga ese genocidio. Lo dicen ellos mismos. Esta es la cuenta oficial de voces judías por la paz que anteriormente denunciaron, que anteriormente denunciaron que habían arrestado a compañeros suyos ahí en Washington, que se manifestaban justamente en contra de las atrocidades que Israel comete en contra de los palestinos. dicen nosotros rechazamos apoyar el genocidio que comete el gobierno israelí en contra de los palestinos de Gaza y bueno, pues incluso a miembros de la comunidad judía que se manifiesta por la paz, los están callando, los están arrestando y pues literalmente se ve lo que está sucediendo. Si hay una duda de las intenciones genocidas de los miembros actuales del gobierno de Israel, miren, es que no es gratis, hay mucha evidencia. Este señor, yo diría innombrable también, es un tipo de una calaña bajísima, este señor Ben Yevir, que no es cualquier persona, es un funcionario de alto nivel en Israel que dice una verdadera brutalidad, es el ministro de seguridad nacional de Israel y dice, esto que ven ustedes en pantalla, en tanto jamás no libere a los rehenes que tiene en sus manos, la única cosa que necesita ingresar a Gaza son cientos de toneladas de explosivos de la fuerza aérea, no la ayuda humanitaria, nuevamente, castigando a la Palestina, a la Gaza entera y no nada más, no nada más al jamás. Ben Yevir, este señor que aparece aquí en la pantalla, no es hijo de vecino, señores, no es el hijo de vecino, es el mismísimo ministro de seguridad nacional de Israel, es decir, tácitamente, tácitamente, los funcionarios del más alto nivel de este gobierno de Netanyahu te anuncian, te avisan que pueden hacer lo que quieran con la vida de los palestinos, 2.2 millones de seres humanos de los cuales el 47% son niños, más de un millón de seres humanos en la franja de Gaza son niños a los que están bombardeando y todavía lo van presumiendo por ahí diciendo, ah, ni madres, lo único que necesita entrar a la franja de Gaza son toneladas de explosivos de nuestra fuerza aérea y no ayuda humanitaria, que se jodan, una cosa brutal, bestial, que saben que la historia aunque Facebook me censure y aunque Facebook diga que es mentira lo que decimos ahí queda registrado para los anales de la historia si esta sesión ha sido de su agrado ha sido de utilidad para entender lo que está sucediendo allá en el otro lado del mundo les invito a que nos apoyen con su manita arriba que compartan la transmisión que se suscriban al canal de tu profe de rey y tu profe de rey 2.0 ya están dándose cuenta ustedes del acecho en el que nos tiene Facebook así que les invitamos a que si valoran y se aprecian este espacio educativo se suscriban y también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando quien quiera aprender más sobre el tema palestino-israelí yo tengo un libro publicado en el año 2018 aquí en la descripción de este video les dejamos la les dejamos la ruta de cómo lo pueden conseguir y también dejamos nuestro link en Paypal por aquellas personas que gusten apoyar este espacio educativo mi libro se llama el conflicto palestino-israelí a la luz de la teoría constructivista de la narrativa sionista a la política de hechos consumados y ahí les hablo de todo por su atención gracias como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de rey gracias a mi querido Gabriel gracias a Jessica Orgaz al infame y también a don peludnante 19 que nos apoyan ahí en el la moderación del chat buena tarde gracias 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 gracias